De tus labios de esa miel quiero beber Deslizar mis manos sobre tu cuerpo Poco a poco irme perdiendo entre tu piel Indigar mis ansios con tus dulces besos Quiero amarte lentamente hasta desfallecer En la cárcel de tu amor quiero estar preso Hazme tuyo en esta noche, hazme enloquecer Que se funda hoy mi alma en tu embelezo Solo contigo mi sueño se convierte en realidad No existe la palabra soledad Tampoco la tristeza ni el olvido Solo contigo mi mundo es lleno de felicidad Se calma en tu pasión y sé de amar Siempre quiero estar solo contigo Hazme tuyo en esta noche, hazme enloquecer Que se funda hoy mi alma en tu embelezo Solo contigo mi sueño se convierte en realidad No existe la palabra soledad No existe la palabra soledad Tampoco la tristeza ni el olvido Solo contigo mi mundo es lleno de felicidad Se calma en tu pasión y sé de amar Yo siempre quiero estar solo contigo No existe la palabra soledad Tampoco la tristeza ni el olvido